A ver cómo suena, a ver cómo suena, otra carita, un círculo, un círculo, hace otro círculo, una carita, le cambiamos, otra carita, le cambiamos el color, le cambiamos el color acá, mirá, a ver, cambiale el color, violeta y rojo, y fucsia, a ver, cómo suena, play, pone play acá, a ver cómo suena, acá, a ver cómo suena, pone acá, acá, a ver. Muy bueno, Ali. Ahora, ¿querés hacerle acá unas rayitas más abajo? Sí. A ver, Camila, el color, a ver los instrumentos que tocan ahora, qué color nos falta, el naranja no lo hicimos, a ver, a ver, ¿qué querés hacer, qué color? A ver, a ver cómo suena, acá, acá, play, a ver, acá, a ver cómo suena, acá, 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 ah, bueno, una carita más, una carita más, aquí, ok. Ay, no me salió, no me salió. ¿Te gustan las caritas? Ah, a ver, pone play, a ver cómo suena. ¡Ay, qué orquesta, Oli! ¿Viste cómo cantan las caritas? Cambia el color, el último, a ver, ¿cuál nos faltó? ¿Cuál nos faltó el azul? A ver cómo suena con el verde y azul. A ver. Play. Acá. No. A ver, ¿cómo suena? Ah, ¿te gusta este? A ver. Dale. Voy a hacer una carita. Bueno, ¿una más? Genial. Más caritas, más caritas, más caritas, más caritas. Más caritas, más caritas, más caritas, más caritas, más caritas, más caritas, más caritas. A ver cómo suena, a ver cómo te quedó la, 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 la música completa. Dale, vamos a escuchar. Más caritas, 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 más caritas. ¡Suscríbete!